¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Ven este 27 de diciembre por allá andan las cámaras de Espuelas y Caballos en el puerto de Santa Geltrudis, ahora sí que de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Allá en los 15 años de Melanie Mandujano A las 12 de mediodía por ahí será la misa, ahora sí que ahí mismo en puerto de Santa Geltrudis Y a las 2.30 por ahí será esa rica comida de rancho donde por ahí estará amenizando el mariachi y valle de Ciudad del Maíz Y ya por la tarde noche por ahí estará ahora sí que ambientizando en el bailongo La adicción de San Luis Potosí Cristino Laureano y su esencia azul Y los indomables de Cedral Invita a la familia Mandujano Ríos Y bueno, por allá andan las cámaras de Espuelas y Caballos Recuerden cordialmente todos invitados al bailongo Y pues lo que viene siendo este 27 de diciembre Ahí en el puerto de Santa Geltrudis, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí 15 años de Melanie Mandujano Si tú lo bendiga mucho y a repos nos alcanzan Y recuerden llevar su cubrebocas y su gel antibacterial